No se salió de siempre, es un maldito que una pantera Lleva por nombre Lorenzo y le dice hermano negra Tu madre se lo desea, sea por el amor de Dios Los sentenciaron a muerte porque bastó a treinta y dos La tropa lo persiguió Haciendo en una emboscada El diablo lo protegió, no lo emporé a la cerrada Con la pistola en la mano, Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima, también le quito lo bravo Como a las seis en la tarde se soltó una balacera Cuando mató al coronel y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Me voy por esa ladera Ya les pide a referir Cuidado con mano negra Ya me voy a despedir A la frontera Se me pilló la carne Se me pilló la esperanza Ya me voy a despedir No me voy a despedir Gracias.